Obviamente, reitero también el agradecimiento por la asistencia, el interés y tanto de los que son miembros del observatorio, que me encuentro con varios de ellos, como también de la gente de la Atención de Artele, de la Atención de Energía. Les voy a hacer básicamente, obviamente es una convocatoria de Huatini y de la Observatorio de Logística. Acá no hemos hablado del observatorio, así que nos vamos a tomar un ratito para que sepan también qué es lo que hacemos y a qué nos estamos dedicando. Ya desde hace cinco años que venimos desarrollando, que en año fue un poco de organización y en el cinco años, para los que no nos habían acompañado anteriormente, les cuento que hace cuatro años que estamos trabajando muy fuerte en los temas de sustentabilidad en el campo logístico, el Observatorio de Logística Sustentable es un ámbito, digamos, dentro del ISBA, que depende del Departamento de Ingeniería Industrial y a su vez del Centro de Logística y Organización del Instituto de Hidro y Hidro, y que básicamente tenemos como objetivo, bueno, por supuesto ser referentes del sector logístico preocupado por el tema de sustentabilidad y básicamente esto, que tenemos una actividad una vez por año y reuniones mensuales, estamos cumpliendo con el objetivo más importante que es consolidar conocimiento, poder unificar criterios de algunas prácticas, divulgar conceptos y experiencias, y eso también es parte de lo que vamos a hacer durante la mañana de hoy, que es una prueba evidente de cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Es decir, estamos conjuntamente en una actividad donde pretendemos hacer también un puente con las políticas públicas, hasta ahora, ámbitos específicos dedicados a la logística, mirando los temas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, no hay otro ámbito donde podamos hacer concluir intereses y conocimiento, y por eso, lo que hoy le comentaba esta mañana a Roberto Lomé, que decía que somos realmente una pieza, entendemos nosotros, fundamental para el programa que están queriendo llevar adelante desde el Ministerio en cuanto al transporte inteligente, porque ya hay parte de los objetivos que están pretendiendo encaminar, ya estamos nosotros en un avance que podemos hacer un aporte muy interesante, de normativas, de adhesiones que estamos teniendo de parte de las empresas que están en el sector del transporte y en el sector logístico en general, de bastante información que hemos acumulado en los cuatro años, y también de algunos proyectos que estamos encaminando, como vamos a comentar durante la mañana de hoy. Tenemos algunos aportes estratégicos también que nos alimentan de conocimiento, de necesidades y de experiencias, fuera del país, con el Smart Trade Center en Europa, del cual hemos sido invitados a participar del foro de dirección, y yo muevo parte de esto, y esto nos ha permitido también tener un poco de benchmarking con algunos emprendimientos que se tienen en Europa para el transporte verde, y por supuesto tenemos también acuerdos con la Universidad de Chile, con la Universidad de Reyes, en la cual estamos compartiendo algunos proyectos que ellos también han realizado para ahorro de energía en el transporte, y con el Megacity de Reyes, que es el laboratorio que se dedica a analizar y estudiar problemáticas de logística en megacidades, en el MIT, y también hemos estado trabajando con ellos en algunas prácticas, y tenemos apoyo, por supuesto, de FADEAR, que nos viene dando a partir de este año un apoyo muy importante para divulgar la encuesta que ahora vamos a comentar durante la mañana, y también todas las iniciativas que estamos tomando en cuenta para promover un poco la sustentabilidad en el campo logístico, la Fundación Valor, en la cual hemos estado también trabajando con ellos en algunos programas de consejería de la Universidad de Empresaria, y la Cámara de Industria y Comercio Alemán. Y vamos a seguir, por supuesto, siempre estamos invitando, y ahora aprovecho también a hacerlo, a que las entidades y las asociaciones que crean, que tienen aportes, que pueden coincidir con nosotros, en aportes de conocimiento y de interés en estas prácticas, estamos, por supuesto, con las puertas abiertas y se da bien. Hemos estado también trabajando fuerte, como decía, en todo el trabajo conjunto con el Smart Trade Center, en un apoyo a una iniciativa que tomaron ellos de escribir una suerte de framework, digamos, de esquema general, para el ahorro de emisiones en el transporte, y les vamos a compartir, cuando se saca la edición final, y les vamos a compartir con todos, para también tener un elemento de guía adicional que tenemos nosotros ahora. Y hemos estado, en el año 2015, y lo que va a este año, bastante productivos en la emisión de documentación, que también es un objetivo del observatorio. Hemos elaborado unas guías y normas de base de datos para la logística sustentable, la gestión sustentable de flota de vehículos, que hicimos una guía, y un diagnóstico sobre el consumo energético en puertos. Y también hemos realizado la segunda encuesta de situación sobre la logística de sustentabilidad, que hoy vamos a hacer algunos comentarios respecto a los resultados de 2015 y los preliminares de 2016. Y el último trabajo que realizamos, que entiendo que ustedes también ya pueden tener acceso a él, la guía de buenas prácticas para la logística sustentabilidad. ¿Qué es lo que tengo que rescatar acá? Por supuesto, agradecerle a todos los miembros del observatorio que están trabajando muy fuerte y en forma muy desinteresada, porque en realidad, como todo ese tipo de actividades, se realizan offline. Es decir, además de toda la carga de trabajo profesional que todos tienen, dedican un tiempo a actividades del observatorio. Y todo lo que hemos realizado ha sido realmente construido por el miembro del observatorio, con un apoyo, por supuesto, en eso del BIDBA, los dos confiadores, el coordinador del observatorio. Y ponemos mucho tiempo y esfuerzo en esto y también estudiantes de ingeniería que hemos conseguido que nos ayude también a hacer algunas elaboraciones de documentos. Pero en realidad, los contenidos fundamentales de todo lo que estamos realizando se hacen con los mismos, los fuertes miembros del observatorio. Y, como digo, empezamos hace cinco años con cuatro o cinco personas que tuvimos la iniciativa y hoy tenemos más de 25 empresas que son miembros permanentes. Y, como siempre pasa, después de la reunión actual del foro como el de hoy, seguro que vamos a tener algunos más. Así que, en cualquier caso, también ahora tenemos acceso a algunas otras formas de poder relacionarnos. También tuvimos alguna participación institucional. Básicamente, Rodolfo estuvo en general Rodríguez en un congreso de políticas ambientales organizado por la municipalidad. Participó, como decía, con la Fundación Valor en una actividad de una jornada de RCE. y también estuvimos dando unas charlas en Padead para los jóvenes transportistas. Y una realización que nos ha costado un poco de tiempo y de esfuerzo de varios de nosotros, pero, por supuesto, estamos muy contentos de poder haberlo conseguido. Tenemos un sitio importante del IVA donde ustedes pueden ingresar y consultar la documentación que tenemos disponible. La vamos a ir actualizando permanentemente. Y los miembros del observatorio también tienen acceso ahí y a los avances que vamos generando en nuestras propias reuniones. Así que, como decía recién, como siempre pasa, después de estas reuniones anuales vamos a conseguir más adherentes miembros al observatorio con que nos han mandado una visa a través de la web o nos vean ahora en el break y estamos encantados de recibirnos. No quiero demorar más la introducción del observatorio porque el objetivo de hoy, de parte nuestra, es contar qué contenido tiene en términos generales la guía de buenas prácticas y esta iniciativa importante que hemos tomado este año que es empezar a, como decía el rector y también lo decíamos acá en su momento, lo decía Fernando, lo que no se mide no vamos a poder mejorarlo y por supuesto tenemos la obligación de definir una serie de indicadores que vayan mirando cómo estamos haciendo consumo de energía en el sector del transporte y en el sector de almacenamiento que son las dos grandes áreas funcionales de la actividad logística y Maxi luego lo va a comentar. Así que les dejo acá con dos miembros súper activos en el observatorio tanto Javier como Maxi que son fanáticos de la actividad y les agradecemos por supuesto como a todos los demás pero están organizando semanalmente sus reuniones además de toda la carga laboral que tienen así que también les agradecemos bien Hola ¿ahí está? ¿qué tal? ¿qué tal? mi nombre es Javier Ombro bueno estoy acá para comenzar este trabajo que hicimos y motivamos a la lectura ustedes lo van a estar recibiendo al final de este foro y antes de darnos de lleno la guía quiero hacer un agradecimiento a Lucía Sarro quien no puede estar aquí por temas geogísticos pero junto conmigo continuó y dedicó mucho tiempo durante el año a que este documento hoy desplazado y sea posible bueno el canal terminó primero antes de darnos de llenos en la guía hacer un recorrido nos preguntamos qué tendremos por buenas prácticas y qué motivó a la realización de la misma o sea buenas prácticas tenemos a todas esas ideas teorías experiencias que demuestran ser eficaces para un determinado tipo o sea hacer un proceso de manera más eficiente siempre desde el punto de vista de la sustentabilidad y esto acarrea básicamente lo que es logística el ahorro de combustible energía y siempre tratando de mostrar el beneficio económico que estas buenas prácticas traen es lo que finalmente entendemos es la primera motivación a ponerla en marcha para la metodología lo que hicimos digamos no inventamos nada nuevo sino primero fue hacer un dictado de lo que hoy existe a nivel mundial y ver su factibilidad de aplicación en el territorio muchas veces algunas buenas prácticas por temas tecnológicos o culturales están lejos aún estamos lejos de poder ponerla en práctica la idea del manual siempre fue algo que sea vital porque lo entendemos como una herramienta de gestión que puede ser utilizado para la gente que tiene gran foco en la sustentabilidad más que nada y ahora también aclarar que este manual es inscreso o sea no buscamos ni abartar todos los temas ni relevar toda la buena práctica es un puntapié inicial que se va a seguir retroalimentando y acá es aparte de los miembros del observatorio con sus experiencias el día a día y sus mejoras nosotros vamos a ir editando nuevas versiones sino acá vuelvo a invitar a todos aquellos que motivados por su lectura después quieran compartirlo lo hagan mediante la web o en el mismo mail que se encuentra creo que en la página 4 bueno ahora lo que muestro es la clasificación del manual la idea fue que la lectura fuera rápida y se dividió en tres grandes áreas de negocio lo que es la administración la gestión de almacenes y el transporte y distribución dentro de cada área pusimos distintos procesos y después hicimos una codificación de un nuevo índice y puede buscar rápidamente el sector o el proceso que esté interesado y ver qué buenos prácticos están ahora sí ya estamos de lleno metidos en la guía vamos a hacer un breve paso por todas sus secciones y la primera que es lo que es administración está dividido en dos procesos que es lo que es administración general y la aceleración acá bueno cada uno cuenta con ocho buenas prácticas y cinco respectivamente y quiero destacar por ejemplo en la administración general lo que es la división de huella de consumo o sea que acá partimos lo que se viene hablando en la mañana que primero hay que medir para poder mejorar la huella de consumo medir la huella de carbono medir todas las emisiones que genera un producto a lo largo de su vida desde que nace hasta su disposición final llevarla a unidad equivalente que es la conocida por todos que es la tonelada de carbono de dióxido de carbono y a partir de ahí poder implementar medidas que mejoran cuando uno hace esta medición se basa en normas internacionales que están ahí detalladas cuáles son pero ahí la ISO en todas las igualidades todo lo que es 14.064 o 167 la MS3 entre otras uno adopta la que más le conviene y empieza a adoptar sus mediciones en lo que es tercerización no sé que no se importe más en lo que es tercerización bueno destaco tener un código de conducta ahí en que nos basamos en que no podemos desconocer de las prácticas de nuestros proveedores o sea somos responsables de qué pasa en nuestros proveedores porque es parte de nuestro producto y una buena práctica ya que se aplica mucho a nivel mundial es expresar un código de conducta que se le entrega al proveedor se filma y es de carácter obligatorio ahí debemos expresar todas nuestras políticas laborales sociales y ambientales y obviamente va se recomienda para su correcta aplicación y que no quede en un documento escrito tenemos un sistema de auditorías para poder verificar el cumplimiento por parte de los proveedores esto se aplica mucho y hoy se empezó explicando desde la industria textil donde por ahí las empresas se mostraban en mi imagen pero los proveedores las condiciones laborales en los de Europa y en Medio Oriente hacia la industria ahora ya en la segunda sección que es lo que es gestión de almacenes encontramos cuatro subdivisiones que es construcción infraestructura operación y lo que es gestión de desechos sinergia bueno acá continuamos o sea lo que estamos mostrando si el lineamiento que hemos hecho el ministerio y el agregador sector primero hay que copalizar en medir las cosas y acá por eso destaco lo que es medición de consumo si no conocemos donde están nuestros consumos sean energéticos básicamente no podemos implementar una mejora entonces poder diferenciar todos los consumos y cuáles son aquellos que dan un valor agregado a nuestro producto final o a nuestro proceso y cuáles no me permite atacar rápidamente aquellos que no me sirven y poder empezar a estar energéticamente más eficientes en infraestructura hablamos de en uno de los puntos mantenimiento preventivo siempre ahora mismo el lineamiento si yo tengo una política de alimentos preventivos y no correctivos me anticipo y voy a poder alargar la vida útil de mis padres y reducir los consumos y todo eso siempre se va a traducido en un beneficio económico a mi proceso el lo que es bueno en realidad lo que es operación remarqué para esta presentación lo que es trabajar palos de madera con la certificación FCC bueno el palo es una logística es algo que utilizamos todos más que nada de madera es el de mayor utilización y si yo tengo dos palos con esta certificación que es el Forest The Worship Council lo que estoy garantizando es que la madera con que se construyó ese palo no proviene de fuentes inaceptables como ser un bosque nártico protegido o cualquier otra fuente que no sea de reforestación sustentable y por última gran área veamos acá el tal también no son las únicas cada área tiene sus distintas buenas prácticas yo destaco al destaque alguna para motivar a la lectura al final y en lo que es gestión de energía bueno una que a mi me gusta mucho es la de explicar y comentar el concepto de las tres artes el concepto de las tres artes fue creado por Greenpeace en el marco cuando se estaba tratando la ley de consulacero en la ciudad y a los más allá que ese marco es aplicable yo creo que es aplicable en dos donde se puede reducir reutilizar y reciclar en reutilizar lo mismo es parte de aquello que no agrega valor y no utilizarlo sea materia prima o sea que en reutilizar dos focos primero alargar la vía útil de nuestros productos con una gestión para poder o sea reutilizándolo de cierta manera y ver si se les puede a los productos y en lo que respecta a reciclar si bien o sea la logística no es la encargada de reciclar las cosas una correcta la segregación y comentar y después garantizar la recolección diferenciada lleva a que esos materiales no terminen cerrar en la disposición final y puedan tener algún otro uso siendo material para otro proceso independiente bueno por último la última gran sección de este manual es lo que es transporte de distribución acá van a encontrar que se hace referencia a la guía de transporte terrestre de flotas guía de gestión sustentable de flota de vehículos transporte de carga por tarjetera el cual es un material que fue editado por el observatorio el año pasado es de libre acceso y ustedes los invito a que lo descarguen de la página web y lo dividimos esta sección en tres en tres grupos que es transporte terrestre distribución desecho y manejo de contingencia bueno acá nos encontramos muy alineados con todo lo que se habló anteriormente en el Ministerio de Transporte en lo que es apuntar a la gestión del consumo de combustible y a la conducción eficiente si nosotros podemos saber donde consumimos el combustible podemos planificar y gestionar para usar un uso más eficiente o sea medidas de esto de su optimización de la ruta la selección adecuada de la unidad para el trabajo que estoy haciendo para donde si es urbano si es transporte a larga distancia la selección de horarios como puedo no es lo mismo atravesar el centro de la ciudad de Buenos Aires por la mañana por la tarde por la noche y acá también quiero destacar que la tecnología viene acompañando muchos entonces hoy con ciertas herramientas que ya están en el mercado uno rápidamente puede tener esta información y empezar a gestionar mismo lo que es la conducción eficiente que busca esa manera de conducir donde reducimos el consumo y apuntamos también también en relación a la seguridad manejar a 90 km por hora no solo reduce el consumo de combustible sino que también reduce los accidentes de tránsito y por último en lo que es desecho y manejo de contingencias que contamos un plan para el manejo de emergencias acá destacamos el programa que tiene el CIPED que básicamente están adheridos es una forma de coordinar las cargas y coordinar las comunicaciones de distintos entes gubernamentales y privados bomberos hospitales de la armería y ante un accidente se busca de una manera rápida tiene una carcomanilla con un teléfono que la puede llamar para indicar donde sucedió el accidente ellos ya tienen registrado el camión que iba a trasladarse del punto A cuando B y se trasladaba y se puede hacer una rápida mitigación de las consecuencias del accidente bueno eso es básicamente como se ha estructurado la guía y bueno lo vuelvo a invitar a su lectura cuando la reciba y a que compartan porque sé que mucha gente acá porque tiene buenas prácticas las realiza y no están plasmadas en la guía pero las pueden compartir que nosotros nos comprometemos a que este documento no va a ser estático sino va a ser dinámico bueno ahora para continuar lo dejo con un corte que va a dar de los resultados de la encuesta bueno le voy a hacer un pequeño resumen porque también la encuesta obviamente está disponible en el documento pero hay alguna conclusión que valía sacar sobre la encuesta la encuesta también iniciamos hace un par de años con la idea de saber cuando empezamos un poco con las iniciativas del observatorio donde estamos digamos ubicados en el tema de sustentabilidad en este campo y también por supuesto para reflexionar y saber qué proyectos o qué iniciativas deberíamos impulsar hicimos la primera encuesta en el 2015 la segunda en el 2015 perdón en el 2014 la segunda en el 2015 estamos hoy en día tenemos procesada la de 2016 lo más importante aquí como habíamos hablado de la mañana es darle continuidad a estas actividades y poder hacer algunas comparaciones y hacer alguna evolución y bien tenemos claro que no se presentarían grandes cambios año tras año pero sí algunas cosas que nos permiten algunas reflexiones rápidas que quiero compartir con ustedes para que como decía Javier motivarlos a la lectura después del documento ¿qué tal vamos a buscarlo? bueno justamente saber dónde estábamos básicamente en estos temas hemos hecho hemos convocado a 300 empresas para hacer la encuesta con un formulario de 30 preguntas en el 2016 después de todo nuestro esfuerzo personal y de varios miembros del observatorio conseguimos 64 respuestas que las estadísticas de la encuesta dicen que está bastante buena hemos empujado bastante si alguno de ustedes ha sido convocado al formulario les agradecemos y si no es muy probable que alguno de ustedes sea convocado para el próximo año así que les pedimos también apoyo en este tema también ¿qué resaltamos este año? que tuvimos una cantidad de 2016 con respecto al 2015 mayor cantidad de respuestas de transporte de carga y también de operadores logísticos cosa que de alguna manera marcó algo de lo que viene luego con las conclusiones tuvimos realmente como decía un buen nivel de respuestas mayor cantidad de operadores y mayor cantidad de transporte de carga lo primero que vemos en una comparación de 2015 y 2016 es que en 2016 ha correspondido más cantidad de empresas firmes es decir cuando en el año anterior había un 43% de empresas de facturas de 100 y 100 millones este año marcamos más las que están en rojo que ustedes ven ahí perdón más empresas medianas entre 10 y 100 millones y un poco más entre menos de 10 millones marcando un poco qué perfil de empresas se han respondido en relación a esto comparando 2015 con 2016 la pregunta cuántas empresas tienen una política formal sobre medio ambiente en 2016 nos dijeron que sí menos es decir el 46% contra el 70% del 2015 no se asusta si comparamos los grupos de interés a los cuales las empresas están relacionadas en el 2016 tuvimos menos proporción de participaciones con grupos de interés en el contexto de la sustentabilidad también en prácticas de transporte tuvimos menos participación en prácticas concretas que hemos consultado y se han adoptado metodologías para medición de vuelo de carbono en el 2016 los no han sido mayores que en el 2015 si la empresa recibe beneficios impositivos incentivos o subsidios de cualquier otro origen por sus prácticas expectantes en el 2016 la respuesta por que no conocen o no reciben fue mayor que en el 2015 esto también es una conclusión que habíamos tomado en el 2015 en el 2015 teníamos unas conclusiones que se referían a que había conciencia de cuidado ambiental en las empresas que había alguna inclusión de compromisos con el cuidado medio ambiental en su misión y misión que también había que necesitariamente tener algunos recursos que puedan dedicarse a apalancar esfuerzos de toda la organización para mejorar el cuidado ambiental y toda la cuestión que tenía que ver con la sustentabilidad no se habían visto realmente reflejados en los reportes informales de cada empresa las cuestiones de sustentabilidad y logística que los gestores más importantes eran los clientes y los proveedores claramente había una una respuesta positiva respecto al interés de relacionarse con clientes y proveedores y que faltaba apoyo del Estado en este tema de los apoyos financieros o el conocimiento sobre los apoyos financieros en el 2016 realmente estos valores que acabo de pasar rápidamente sobre menos participación con todo el resto del contexto medio ambiental de este coño con menos participación en prácticas para mejorar el transporte sustentable y con menos adhesión a la adhesión de envuelta de carbono nosotros lo relacionamos siguiente es una de las conclusiones que es bueno reflexionar pero me parece que puede haber coincidencia en que este año 2016 la participación de las empresas también ha sido mayor que en el 2015 entonces tampoco nos asombra que es el grupo de empresas que necesita más apoyo más divulgación más incorporación a asociaciones o entidades de sus organismos que analicen y debatan todas estas problemáticas también más formación por supuesto es decir este es el grupo de empresas donde deberíamos apuntar un poco de estos debates temas llevados en el caso en los debates de los observatorios hubo cierto consenso que las empresas grandes y muy grandes tienen masa crítica propia están más ayornadas respecto a las mejores prácticas están más influenciadas por el contexto digamos internacional y las empresas son las que más necesitan en nuestras colaboraciones este es el principal resumen digamos que hemos extraído de la de la encuesta del 2016 que afortunadamente nos dio un perfil un poco diferente al 2015 y por eso nos pudimos hacer todos estos comentarios pero bueno la encuesta por supuesto está disponible y bienvenida también los comentarios para el próximo año y cada vez mejorarlo un poquito más la otra actividad fuerte del año fue el trabajo sobre los indicadores y Maxi le va a comentar un poco a qué se ha dedicado bueno yo voy a hablar sobre el tema de los indicadores para leer su cuenta de la logística que fue un trabajo que iniciamos a partir de julio a agosto porque tiene razón de trabajar trabajamos fuerte para esta altura queríamos que íbamos hacer mucho más pero la realidad es que no sabíamos bien qué era desarrollar indicadores y fue todo un desafío y fue un aprendizaje por lo menos para la gente que nos involucramos directamente con esto la realidad es que tenemos una idea que ha crecido y que ha logrado llegar a un punto que yo creo que es bastante sólido pero que es una idea que tiene que seguir desarrollándose bueno como dije la idea de los indicadores básicamente como se orienta el trabajo es medir sustentabilidad en operaciones logísticas la sustentabilidad tiene varias dimensiones nosotros elegimos trabajar con la eficiencia energética inicialmente y en parte dando respuesta a lo que está ocurriendo acá de la mañana la eficiencia energética es una preocupación muy grande en la logística básicamente porque los procesos logísticos son energéticos dependientes y además porque de alguna forma trabajando a través del consumo de energía podíamos indirectamente medir otras cosas que se realizan bastante como es la huella de carbono sin realizar mediciones específicas en esa área el trabajo lo orientamos para trabajar en dos partes y hoy por hoy tenemos una estructura para almacenes y una para transporte para estos indicadores dejamos una serie de restricciones o características que tenían que reunir los datos tenían que ser fácilmente accesibles en cualquiera de las organizaciones que participan de los observatorios y otras organizaciones o empresas que el día de mañana tuvieran interés en usar los indicadores propuestos tienen que tener una estructura tienen que tener una estructura perdón tienen que poder explicarse y tienen que ser contrastables además tienen que ser representativos y útiles para las empresas que son las que aportan los datos esto es uno de los quizá uno de los incentivos principales estos indicadores el día de mañana cuando terminemos de difundirlos pueden ser de uso general pero fundamentalmente los orientamos para que las empresas del observatorio los usen y esa era una es una de las instituciones que permanentemente tenemos que o que permanentemente orientan al trabajo para realizar este trabajo sí lo que hicimos fue una investigación bibliográfica consultamos a algunos especialistas de LITUA y además creo que fue la parte fundamental participamos mucho de las empresas del observatorio haciendo una argumentación de las ideas que en el contexto del grupo de trabajo íbamos teniendo hay algo que yo nos puse en la presentación que además nos requirió un desarrollo importante de la actividad uno iniciar una idea y cuando la llevaba al terreno nos dábamos cuenta que o el dato no era obtenible o era difícil de sacar el entorno a la empresa o difícil de comparar entre empresas bueno ese trabajo de creatividad fue fundamentalmente posible por la interacción entre las empresas de los observatorios y el grupo que desarrollaba los indicadores hoy llegamos a esto sí tenemos dos grandes salas almacenes y transporte básicamente el trabajo se realiza a través de un relevamiento inicial en donde la empresa lo que hace es contestar una suerte de cuestionario donde aporta información sobre la instalación para que quiera desarrollar los indicadores eso se realiza una única vez son similares pero no iguales en la encuesta para almacenes y la encuesta para transporte y después hay un formulario periódico que a día de la fecha creemos que la periodicidad una cuestión de simplicidad de trabajo es trimestral pero hay un formulario periódico que se manda a las empresas y las empresas devuelven con su estado es siempre igual uno para almacenes y uno para transporte lo que llegamos a tener es esto sí son dos indicadores generales uno para energía total sobre superficie y uno para energía total sobre carga despachada lo que estamos viendo ahí es la forma del comunicador de almacenes el de transporte es similar pero es un poco más comprimido porque no tenemos que considerar distintas fuentes de energía sino que solamente estamos considerando combustible en este tema se considera electricidad electricidad cuando es autogenerada si es electricidad de energías no renovables o no y finalmente en los almacenes tenemos que incluir el consumo de combustible fósiles como puede ser gasoil o el gas de red lo que se ve es lo que se va a ver en los indicadores una tabla con datos numéricos y distintas opciones de visualización gráfica estos ya son los indicadores para almacenes dos indicadores principales que a su vez se desagregan los indicadores contribuyentes y para transporte dos indicadores principales el transporte pensamos que iba a ser más difícil pero en realidad terminó siendo más fácil porque básicamente el consumo de combustible en la parte de la C nos costó bastante encontrar la relación entre la fuente de energía necesitamos un asesoramiento para eso y cómo se podían sumar para tener un indicador general bueno esa estructura ya está visto acá parece poco pero el trabajo de datos que hay atrás es bastante interesante y llegar a estos indicadores es una negociación permanente inclusión entre nosotros mismos a modo de resumen muy concreto que es lo que hicimos bueno empezamos a desarrollar indicadores para sustentabilidad trabajando por áreas con algunas restricciones los indicadores sean estructurados que puedan analizarse y además tenían que estar enfocados en la logística y tenían que ser de utilidad para la logística insisto se pueden ampliar y pueden ser usados por otras organizaciones pero básicamente el foco central estaba puesto en que sea útil para las empresas de la logística y cuando empezamos pensamos que a esta altura vamos a tener números la realidad es que todavía no tenemos números y estamos empezando a ver para el año que viene cómo vamos a llegar a que en el próximo foro sí tengamos resultados concretos pero sí tenemos una serie de ideas de cómo vamos a seguir y qué es lo que tenemos que hacer para que estos indicadores funcione una de las cosas que nos gustamos es cómo vamos a contactar con los distintos posibles usuarios y con las organizaciones y empresas que van a aportar los datos además estamos en un proceso de revisión permanente de los indicadores que los obtenemos creemos que en este trabajo es una mentora una estructura colaborativa en la cual podamos relacionar en la cual nos vayamos a relacionar con otras organizaciones que trabajen que estén preocupadas con la sustentabilidad o con la logística inclusive con cámaras empresarias u otro tipo de organizaciones de forma tal de lograr la mayor la base más amplia de la inclusión de los indicadores y obtener datos de las fuentes más variadas creemos que en esa variedad es donde va a estar la solidez del trabajo de estos indicadores finalmente esto ya es una idea quizá la parte más ambiciosa es continuar ampliando de forma tal de en un plazo más o menos razonable tener indicadores para las distintas dimensiones de lo que es la medición de sustentabilidad bueno hasta acá es donde llegamos esperamos sus colaboraciones bueno simplemente una referencia final por el tema de los indicadores como decía Marcy es un trabajo que ha costado muchas horas desde parte de varios tiempos del observatorio muy meritorios y muy seriamente llevados adelante le pedimos también a ustedes y a la comunidad logística en general la colaboración para cuando tengamos que empezar a recolectar la información es una información que después de mucho pensar llegamos a la conclusión que es partible de informar como tantas cosas se informan en las empresas no estamos llegando digamos vamos a pedir información sensible para las empresas y para los operadores y pensamos que realmente es una obligación casi hoy en día a esta altura de poder saber cómo estamos en términos de uso de energía y por eso nos parecía que estos indicadores hacen un poco de punta de lanza de demasiadas iniciativas que complementan a otras que como vimos esta mañana están desarrollando dentro de las políticas públicas y también varias empresas que a su vez como tienen iniciativas de generar sus propios informes creemos que no es muy complicado recorretar esta información pero evidentemente después del trabajo que hicimos de definir el indicador y la forma de poder conectarnos con los generadores de datos creemos que ahora lo que nos falta es que nos colaboren en la información y bueno lo están obviamente haciendo a una institución como el INDUAR que lo único que pretendemos es dar un poco de aporte de valor a todas las iniciativas de mejora de sustentabilidad en el campo de la ciudad así que les agradecemos mucho por el lado del observatorio y nuevamente su presencia y le hemos tratado de decir que serán bienvenidos los nuevos tiempos a partir de hoy del observatorio vamos a pasar entiendo en la segunda parte de la actividad de esta mañana a la realidad de las empresas vimos un poco las políticas públicas desde el lado académico digamos nuestro aporte como observatorio y ahora nos tocará escuchar las sorpresas y su trabajo gracias por todo bueno ¿alguna pregunta? ¿se quiere observatorio? acá tenemos quizás más que una pregunta una explicación si digamos para el envío de los datos por parte de las empresas podría haber si no hubo yo no la tuve una nota o un mail o algo así como para pedir formalmente ¿se puede haber? sí por supuesto como decía hemos hecho la elaboración de la estructuración de los indicadores se han hecho pruebas internas con miembros del observatorio para ver cómo fácil era poder responder y aportar las informaciones validamos que es factible que ahora nos queda formalizar el pedido a través de la nota etcétera para hacer una rutina de recolección de información y no solo la rutina de edición de los indicadores y también tenemos una muy buena relación por supuesto con la cámara de operadores logísticos que Rodolfo me hace acordando tanto con Padear como con CEDOL para poder divulgar entre sus socios y asociados toda la información que podamos solicitar para la medición obviamente tanto Padear como CEDOL se han dispuesto a colaborar y la próxima semana tenemos una reunión de la CEDOL para poder presentar los indicadores y formalizar un poco la colaboración de ellos y todas las informaciones que nos puedan ayudar a que los datos nos lleguen en tiempo y podamos emitir los indicadores bueno de todas maneras ahora vamos a tener brechas y ahí podemos hacer las consultas gracias a todos ustedes aplausos